Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Y solo por un beso Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Na 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 De Camelo De Camelo En memoria La manzanita Aventura 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 También Otro hombre Esto le puede suceder Y solo por un beso Es dure Es dure Rumba B念燈 Música Bien Música Música Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la rebelión Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios